Y vuelve otra vez Te quiero, no vuelvas a mi aunque te extraño Te necesito aquí, pero tu amor ya no es para mi Todavía me acuerdo de ti, todavía siento que estás junto a mi Ni el tiempo, ni el espacio, podrán borrar lo que me hiciste soñar Dejaste en mi una nueva ilusión, me recordaste que hiciste el amor Y aunque perdida estuvo mi alma, ya no estarás más junto a mi A tus felices contigo pasé, después de eso olvidarte no podré Y aunque mi corazón te anhela a ti, sé que con otro tú eres feliz No vuelvas a mi aunque te quiero, no vuelvas a mi aunque te extraño Te necesito aquí, pero tu amor ya no es para mi Todavía me acuerdo de ti, todavía siento que estás junto a mi Ni el tiempo, ni el espacio, podrán borrar lo que me hiciste soñar Creaste en mi una nueva ilusión, te recordaste que hiciste el amor Y aunque perdida estuvo mi alma, ya no estarás más junto a mi Dale, dale Pasa el tiempo y no te olvido, como borrar los recuerdos vividos Cada imagen en mi mente provoca un suspiro Estás presente en cada respiro Me adores saber que no eres bien o retengo Y que no es igual el sabor de tu suceso Quiero, tomo el valor y lo intento Pero tu miras se volvió en tormento No vuelvas, aunque es que todavía te quiero No vuelvas, aunque por la noche te espero No vuelvas, que mejor si estás lejos No vuelvas, por favor te lo ruego No vuelvas, aunque es que todavía te quiero No vuelvas, aunque por la noche te espero No vuelvas, que mejor si estás lejos No vuelvas, por favor te lo ruego No vuelvas A tus felices contigo pasé Después de eso olvidarte no podré Y aunque mi corazón te anhela a ti Sé que con otro tú eres feliz No vuelvas a mí aunque te quiero No vuelvas a mí aunque te extraño Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo ni el espacio Podrán borrar lo que me hiciste soñar Te has de mí una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma Ya no estarás más junto a mí ¡Qué idea! ¡Vamos al bambú! ¡Ah no! ¡Como dice César! ¡Dale swing! ¡Ya swing! Y los chicos del merengue Internacional De México pa'l mundo Una familia ¡Sí! ¡Sí!